Dejando un poco atrás lo que fue una campaña un poco para el olvido de trigo, vamos a la situación de los cultivos estívales intentando ser optimistas. En los meses de octubre, noviembre, diciembre, que se observan en este gráfico, también las precipitaciones estuvieron por debajo del promedio, eso lo vimos también ya antes con Jorge, y como se puede ver, al 19 de noviembre todavía había varias zonas, varios departamentos de Córdoba, donde los suelos todavía tenían condiciones limitantes para el desarrollo de la actividad vegetal. Se tradujo desde el vamos en una disminución en el porcentaje de siembras tempranas con respecto a lo que se siembra habitualmente. Se puede observar en el caso de la soja, por ejemplo, con respecto al promedio de los últimos cinco años, que tenemos por encima del 40%, levemente por arriba, de siembras tempranas, o sea, siembras sembradas antes del 15 de noviembre, y pasamos a un 33% este año. En el caso del maíz, que en general está alrededor de un 30%, levemente por debajo, en un año normal, estamos observando para este año una caída también bastante importante, llegando a menos del 20%. El 19%, prácticamente todo concentrado en lo que son los departamentos Marcos Juárez, Unión, San Justo, todos los departamentos del Este. Hablando un poco de la situación de la soja, la superficie observada, esperada, es de 4,3 millones de hectáreas, es algo muy similar a la campaña pasada, no hubo grandes variables. Lo que es la soja temprana, ya se está acercando al periodo crítico, por un lado, bueno, fue la soja que más sufrió la falta de agua durante la primavera, por otro lado, se vio un poco más favorecida ahora en enero por la lluvia, por estar iniciando la parte reproductiva, pero bueno, de todos modos, probablemente haya sufrido un poco las altas temperaturas y la baja humedad de la primavera. El rendimiento esperado, hasta ahora, si no hay grandes cambios, como dije, la mayor parte de la soja no entró todavía en periodo crítico, no entró en definición de rendimiento, estaría alrededor de 22 quintales, una baja con respecto a lo que venimos observando, pero bueno, estamos teniendo en cuenta que es un año un poco más complicado, y la producción esperada en ese sentido sería de 9,4 o 9,5 millones de toneladas. Analizando el maíz, esperamos una superficie también muy similar a la del año pasado, 2,5 millones de hectáreas, un maíz temprano, como decimos, de menos del 20%, que ya está iniciando el periodo crítico, ya está empezando a definir el rendimiento, bastante más afectado por lo que fue en su momento la falta de agua, también, bueno, el estado general bastante bueno, más muy bueno que bueno que otra cosa, pero dentro de todo bastante bien, una proporción excelente, un poco menos de estado regular, el maíz tiene a veces, en lo que es el rendimiento esperado, también estamos esperando un rendimiento menor al promedio, por esto que estamos hablando de la falta de agua, pensando, bueno, lo que decía Jorge también, que en febrero se va a notar también la falta de agua con respecto al promedio, y pensando que el maíz, un 80% es tardío, lo que significa que el periodo crítico, el momento que define su rendimiento, le va a tocar en febrero. Y en ese sentido, bueno, la producción esperada sería de 14,3 millones de toneladas para este año. Como siempre, un agradecimiento especial a los colaboradores del día, así que hay algunos presentes, y también, bueno, para los que no están, porque bueno, es gracias a la información de ellos que obtenemos todo esto. Muchas gracias.